Bueno, lo lindo que tiene es que teníamos un problema de mucho tiempo. Ahora venimos a la obra de cloaca, que el barrio la arreglamos hace mucho, pero teníamos mucho problema de basura y constante, si no lo podemos solucionar, hace muchos años. Y lo que hicimos, bueno, nosotros hay mucho basura en la ciudad, nunca lo negamos, pero nos gusta hacer, no comentar. Entonces vinimos, se juntó un grupo de instituciones, scout, cruz y juegos, organizaciones sociales, la municipalidad, la escuela, y convertimos esto, que era un basural histórico del barrio, en una plaza. Y la llenamos de pibes. La mejor manera de limpiar un basural es llenarlo de chicos jugando. Y en Nuevo Valverde hoy pasa esto, y va a pasar en un montón de lugares de la ciudad donde venimos haciendo lo mismo. Acá había un basural, era un punto de arrojo realmente muy importante, fue una queja de los vecinos en un consejo barrial. Y la verdad que gracias al trabajo en conjunto con instituciones, con empresas, y sin dudas con muchas áreas de la municipalidad, se logró este hermoso espacio. A través de un proceso de participación, con chicos de las escuelas, vinieron, se los concientizó, el por qué tenemos que, entre todos, cuidar los espacios públicos. Nosotros logramos pintar un mural muy lindo con nuestra querida bandera, y bueno, acá hay una decisión de nuestro intendente de mantener la limpieza para el disfrute de los espacios públicos.